Buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia a este acto. Este foro informativo es para presentarle las tarifas del servicio eléctrico para el segundo semestre del año 2018. También se le informará sobre el esquema de compensación o aportes del Estado que se aplicarán de acuerdo a lo aprobado por el Consejo de Gabinete. Para este semestre, los costos de abastecimiento tienen una incidencia causada principalmente por la entrada de la nueva tarifa de transmisión que ha tenido un ajuste producto de la entrada en operación de la tercera línea. Y por los ajustes normales que se dan en el resto de los costos de potencia y energía de los contratos de suministro vigentes. Con respecto a los precios de los combustibles, se ha mantenido el precio del búnker que está en tarifa vigente y las variaciones que se producen en los costos regales se ajustarán al cargo variable por combustible. Esta condición prevista, con los niveles de venta de energía estimados y el esquema de aportes aprobado por el Consejo de Gabinete, le mantiene el precio a pagar en el segundo semestre a la mayoría de los clientes de acuerdo a lo siguiente. Los clientes que consumen hasta 300 kWh de Demet y Ensa, que son alrededor del 71.5% de esos clientes, mantienen el precio promedio pagado en referencia establecido desde el año 2015 por el aporte del Estado a través del Fondo de Estabilización Tarifaria. Casi la totalidad de los clientes de Edechi, además del Fondo de Estabilización Tarifaria, recibirán un aporte adicional a través del Fondo Tarifario de Occidente que les mantiene el precio a pagar por el servicio eléctrico. Con lo anterior, el 75.5% de los clientes, considerando a las tres empresas distribuidoras, no tendrán variaciones en su factura. El resto de los clientes de Demet y Ensa, que son alrededor del 24.5%, tendrán un ajuste en promedio de alrededor de un centavo y medio por kWh. Ahora vamos a ver una pequeña presentación en la cual vamos a hacer un desglose simple de los efectos de este ajuste tarifario. Como van a ver en la primera gráfica, en el primer renglón, en el tercer renglón, la República de Panamá cuenta con 1.120.927 clientes. De estos, 846.373, es decir, el 75.5%, no van a tener ningún ajuste en la tarifa. El resto de los clientes, y específicamente los que se encuentran en Demet y Ensa, que alcanza la suma de 274.554, que representan un 24.5%, van a tener un promedio de variación promedio de 8.4% en su tarifa. Ahora vamos a ver en la segunda gráfica, cómo están desglosados cada uno de los rangos de clientes que van a tener ajuste y que no van a tener ajuste. En el primer renglón, tenemos a todos aquellos que se encuentran en consumo de 0.300, que son 354.691 para Demet, 333.412 para Ensa y 126.754 para ECHE. Lo cual refleja la cantidad de clientes de 0 a 300, en los cuales no van a tener ningún ajuste tarifario. En segundo renglón, de 301 a 750, tenemos a 90.514 clientes de Demet, que representan el 18.1% de sus clientes. En el caso de Ensa, tenemos a 95.887 clientes, que reflejan un 20.73 de sus clientes. Y en el caso de ECHE, 22.333 clientes, que reflejan un porcentaje total de clientes de 14.09. Para ningún cliente de ECHE hasta la tarifa ATD, no van a tener ningún ajuste. Repito, todos los clientes de ECHE hasta la tarifa ATD no van a tener ningún ajuste tarifario. Van a tener ajuste tarifario, 12 clientes que están en la tarifa MTH y 2 clientes que están en la tarifa ATH. Y ahí tenemos el resto de los clientes como va a ser impactados. Bien, ahora vamos a la gráfica en las cuales se va a establecer para que la ciudadanía panameña pueda tener una idea del impacto que va a tener este ajuste. Ya sabemos que de 0 a 300 no va a pasar nada en EDEMET. En el renglón de 301 a 350 kilovatios hora, que son 22.641 clientes, que pagan una factura promedio mensual de 62.88, van a tener un incremento de 5.81 dólares más. Aquellos que están entre 301, 51 a 400 kilovatios, que son 16.368 clientes, que pagan una factura promedio de 71.75, tendrán un ajuste adicional de 6.67. Para que no se preocupen de copiar, nosotros vamos a poner esto en la página web para que todo el mundo tenga el acceso a esta información. En el renglón entre 401 y 600 kilovatios, que reflejan 36.942 clientes, que pagan una factura promedio actual de 107.25, van a pagar 10 dólares con 8 centavos más. Aquellos que están en 601 a 750 kilovatios, que son 14.562 clientes, que pagan una factura actual de 133.87, van a pagar 12.65 dólares más. Aquellos que están entre 751 a 1.000 kilovatios hora, que son 14.425 clientes, que pagan una factura promedio actual de 196.15, van a pagar 17.35 dólares más. Aquellos que están en un renglón superior a los 1.000 hasta 2.000 kilovatios hora, que son 31.121 clientes, que pagan por mes una factura de 391.73, van a pagar un ajuste adicional de 34.88. Para hacer una referencia en lo que serían negocios promedios que se encuentran dentro de la empresa de distribución, un supermercado que tiene una demanda de 117 kilovatios, que al mes paga 9.152,90, va a pagar un ajuste adicional de 769,60. Una farmacia grande, que tenga una demanda de 182 kilovatios, que hoy paga una factura promedio de 12.471,68, va a pagar un ajuste adicional de 1.011,65. Una mediana industria, que consume 209 kilovatios, que hoy paga una factura promedio de 11.968,41, va a pagar en promedio 947.68. Y una industria grande, que tenga un consumo promedio de 183 kilovatios, que en el mes actual hoy paga 45.709,1, va a pagar un ajuste adicional de 3.414,60. En el caso de ENSA, nos vamos directamente a 301,350, porque ya ha quedado claro que los que consumen de 0 a 300 no van a tener ningún ajuste en su tarifa. En ENSA, en el renglón entre 301 y 350 kilovatios hora, tenemos 26.773 clientes que pagan una factura promedio actual de 65,10, van a tener un ajuste adicional por 4.76. Aquellos que están en el renglón entre 351 y 400 kilovatios hora, que en ENSA reflejan 18.478 clientes que pagan una factura promedio de 74.36, van a pagar 5.46 dólares más. Aquellos que se encuentran en el renglón entre 401 y 600 kilovatios hora, que son 37.945 clientes que hoy pagan una factura promedio actual de 111,37. Su ajuste adicional sería 8.26. Aquellos que están en el renglón entre 601 y 750, que son 12.691 clientes que pagan una factura promedio de 139,14, van a tener un ajuste de 10.36. Aquellos que están en el renglón de 751 a 1.000 kilovatios hora, que son 9.020 clientes que hoy pagan un promedio actual en factura de 213,62, van a pagar 15.85 dólares más. Aquellos que están entre 1.000 y 2.000 kilovatios, que son 18.248 clientes que tienen una factura actual de 427,61, van a pagar 31 dólares con 86 centavos más. Tomando esta situación igual que en EDMED y haciendo una referencia para industrias, tenemos que un supermercado, utilizando el mismo ejemplo de EDMED, que consume hasta 117 kilovatios hora, que hoy paga 11.462,36, va a tener un ajuste de 932,17. Una farmacia grande, que hoy consume 182 kilovatios hora, que tiene una mensualidad de... ¿Cómo? Paga hoy en promedio una factura de 15.416,24, va a tener un ajuste de 1.390, una industria pequeña de 209 kilovatios hora, que paga actualmente una factura de 14.780,31, pagará un ajuste adicional de 1.310,66, una gran industria que en demanda tenga 483 kilovatios hora, que hoy paga una factura promedio de 44.919,53, tendrá un ajuste de 3.840,51. En EDECHI hay cero ajuste para todos los que están entre cero y 2.000 kilovatios hora, es decir, que esas personas no van a tener ningún ajuste, ni el tipo industrial que se encuentra en BTD, para un supermercado, una farmacia promedio y la industria, porque el único ajuste está en la tarifa MTH y ATH. El aporte del Estado estimado, que ya son recursos con los que se cuenta, para el Fondo de Estabilización Tarifaria y el FTO, para el segundo semestre del 2018, suma la totalidad de 38.760.000 dólares, que son 18.56 millones para el Fondo de Estabilización Tarifaria y para el Fondo de Tarifas Occidente, 20.200.000 dólares. Muchas gracias y estamos dispuestos a las preguntas que nos quieran hacer. Gracias. 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 Gracias.